Déjame Quiero irme ya muy lejos y perderme en un desierto Para no volver jamás Déjame Son tus besos asesinos, son tus ojos aninos Los que me hacen sufrir más Déjame Tanto tiempo te he aguantado Y siempre me has traicionado No te quiero ya ver más Ven y calmar Ya no quiero ser tu vida El juguete que con mentiras Has logrado enamorar Ven y calmar Ya no quiero ser tu vida El juguete que con mentiras Tú lo ganaste enamorado Déjame Ya no quiero ser tu vida El juguete que con mentiras Tú lo ganaste enamorado Has logrado enamorado Has logrado enamorado Dejame Ya no quiero ser tu vida Ya no quiero ser tu vida El juguete que con mentiras Lo lograrás Lo lograrás enamorado No quiero ser tu vida No quiero ser tu vida Porque te no quiero ser tu vida Lo lograrás Lo lograrás Lo lograrás Gracias por ver el video.